Esta es Tata, que tiene problemas con la kia caniche, con estelas a Apso, de socialización. Estamos tratando de que se socialicen. Y esta de aquí es Nana, que sin embargo, desde el primer momento ha afectado a los perros. Estamos tratando de que cunda el ejemplo. Su atención se centra en ellas, porque es inquieta, pero el que es muy seguro no representa ninguna amenaza. Algo más tranquilas, sin bozal. Guapa. Tata. Guapa. Eso es. Bastante más tranquila ante la presencia de esa caniche. Poco a poco, mañana repetiremos. Ahora pararemos el ejercicio aquí, en este punto. Está un poquito ansiosa todavía, sin nerviosismo. Pero es que esta perra vive en este estado todo el día. Vive en este estado de nervios prácticamente todo el día. Nos va a costar tiempo, pero relaje. También hace mucho calor, es un día muy caluroso. Aunque nos da un poquito de sombrita, pues ese paseo de 10 minutos que ha sufrido ahí el calor, pues la tiene un poquito tensa. Yo estoy hablando para que note cierta normalidad, un tono homogéneo. Muy bien. Esta nana, esta venga a pacificarla, venga a darle gestos para pacificarla, para calmarla. Y está logrando un gran trabajo. La caniche nos da la espalda, no quiere enfrentarse a la realidad, pero está mucho más calmada que la primera sesión. Esta es la segunda. La segunda sesión es de 40 minutos y ahora en breve nos despediremos de ellos para que mañana sea un poco más sencillo de lo que ha sido hoy. Eso es, nos huiréis. Perfecto. Gracias.